En un Estado de Derecho es precisamente el Estado el que tiene el monopolio del uso de la fuerza. Cuando no hay Estado de Derecho, son personas las que al margen de la ley utilizan la fuerza y las armas para imponer sus propias normas. Hoy en la Araucanía no hay Estado de Derecho. En el último mes, en los últimos meses, hemos visto una escalada de actos terroristas. Y el día de ayer vimos un acto terrible, violento. Un grupo de terroristas secuestra un bus con 20 trabajadoras, lo lleva y lo instala por sobre la línea férrea, obliga a las trabajadoras a bajar del bus y lo quema. Una violencia terrorista inaceptable. En paralelo a este grave atentado terrorista que incluye el secuestro de un bus con pasajeros y su posterior quema sobre la línea del tren, vemos que uno de esos líderes terroristas que circula libremente por la Araucanía, el señor Ejto Iyaipú, amenaza con atacar al ejército de Chile de manera organizada y militar. En cualquier país del mundo donde rige el Estado de Derecho, en cualquier país del mundo donde prime el sentido común, el presidente de la República reacciona de manera clara y contundente y le exige a sus ministros del interior, de defensa, de justicia, que tomen cartas en el asunto. No se limitan solamente a decir que van a presentar querellas contra quien resulte responsable. Estamos cansados de la misma respuesta. Aquí lo que debiera haber ocurrido es que se generara un gran despliegue de las fuerzas policiales y las fuerzas armadas, si es necesario, para capturar hasta el último delincuente terrorista que ha generado esta ola de violencia en la Araucanía y en la zona de Araucanía. Es urgente que el gobierno despierte y que se ponga en el lugar de las víctimas que han sufrido la violencia terrorista durante meses, durante años. Es urgente que el presidente de la República cumpla con su premesa de campaña de combatir el terrorismo con toda la fuerza de la ley. Esto ha dejado de ser un conflicto, como lo quieren llamar algunos. Hoy día estamos en guerra con el terrorismo en la Araucanía y en Arauco.